Se unir a un par de 20 de octubre a las 11 de la mañana. Hemos recogido un par de 10 días. La mitad de este palacio perteneció a dos órdenes militares. Hablando un poco ya de la arquitectura, se trata de un gran palacio con numerosos sentencias y los elementos arquitectos recapitulamos don Luis, buscamos un palacio que en su interior tiene restos de un torreón posiblemente como lo dices de época islámica un palacio que perteneció a dos órdenes militares y no es un palacio cualquiera es un gran palacio con numerosas estancias y elementos arquitectos bueno, si con estas vistas ustedes saben de qué castillo estamos hablando además de haber de ser unos fenómenos nos pueden llamar a... ¿qué teléfono? este teléfono no se va a dar cuenta nos vamos a dar cuenta de que te he hecho la seña 902 44 10 20 ¿lo tenemos ya? sí, vamos a repetirlo 902 44 10 20 informacionador electrónico si ustedes lo desean sabadomingo arroba aragonradio.es o también nos pueden mandar un mensaje o escribirnos en nuestro grupo de facebook www.facebook.com barra sábado ahora si es por preferir, nosotros preferimos que nos llamen por ejemplo, queremos que ustedes nos cuenten cómo han descubierto el castillo por el palacio que estamos hablando Luis, que ha estado muy complicado ya está muy difícil ya sabía ya sabía ya sabía preparado porque ya sabía que vivía hasta ahí en línea fue complicado porque con estas vistas a ver presídeme por ejemplo y cuando no 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 en a helt y pero va pero no en ¡Gracias! 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 Esto es Cataluña ya. Estamos acercándonos a tren. Estamos en el puerto este. Aquí lo vemos el puerto. Col... ...Coldemont... ...Montllobar, 1080. ¡Coldemontllobar, 1080! ¡Cataluña!